En este reto por fin vamos a crear nuestro primer minijuego en ensamblador y este primer minijuego lo vamos a hacer con todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora de la vagoneta. Con unos cuantos pocos añadidos más vamos a conseguir que esto se convierta en algo jugable con lo cual ya podemos empezar a experimentar. Vamos a verlo. Aquí tenemos las cuatro actividades que nos van a llevar a convertir nuestra vagoneta Israel en un minijuego. El minijuego que tenéis aquí que completaremos en la cuarta actividad consiste en evitar que la vagoneta choque y explote contra el primer barril que veis ahí y además quedándonos lo más cerca posible del barril. Es un juego muy sencillo pero lo vamos a tener completo al terminar este reto y lo vamos a completar empezando por la primera actividad en la cual simplemente dibujaremos el barril y lo vamos a hacer como ya sabemos hasta ahora pero en ensamblador. Después añadiremos todos los barriles que hay aquí hasta el final y ya en nuestra tercera actividad lo que haremos es cambiar la forma de interacción para que la vagoneta en lugar de iniciar su movimiento cuando pulsemos espacio lo que haga es que se detenga cuando pulsemos espacio y el movimiento se inicie simplemente pasado un periodo de retardo. Ya en la última actividad añadiremos la explosión en caso de no detener la vagoneta y con eso tendremos completo nuestro primer minijuego de detener la vagoneta. Vamos a ver en detalle cada una de estas actividades. En la primera actividad como veis es muy sencilla solamente hay que dibujar un barril. Aquí tenéis un ejemplo vosotros podéis hacer el barril como vosotros queráis. Mínimo el barril tiene que ser de 4,8 píxeles y debéis situarlo exactamente donde la vagoneta se detiene justo detrás. Como veis aquí la vagoneta se detiene aquí y en el siguiente píxel es donde está nuestro barril. El barril por supuesto lo vais a tener que hacer en una rutina de dibujado como hemos empezado ya en el anterior reto a partir de ahora todo lo que hagamos va a estar estructurado en rutinas para que lo podamos utilizar con nuestra instrucción call y tenéis un bonus, bonus posición variable que es un bonus muy interesante y que consiste en que creéis una variable en la cual se almacene la posición del barril y que esa posición sirva tanto para colocar el barril como para que sea el lugar donde se detiene la vagoneta. De modo que creéis una posición la pongáis en una variable y eso vuestro programa lo lea para decidir que se pone aquí, se pone aquí o aquí donde sea que se ponga. Es un bonus que tiene cierta complicación y es muy interesante que lo hagáis. Vamos con la siguiente. Siguiente actividad es simplemente extender nuestro barril y colocar barriles hasta el final. Esta colocación tiene que tener los barriles separados por al menos un espacio pequeñito aquí son cuatro píxeles podéis elegir lo que queráis cuatro es muy recomendable. Lo interesante de esta actividad es que la rutina que tenéis que hacer para dibujar todos estos barriles, tiene que ser una rutina por supuesto, debe a su vez utilizar la rutina de dibujado del barril. De modo que desde nuestro programa principal llamaremos a la rutina que dibuja estos barriles y esa rutina a su vez llamará a la rutina de dibujar un barril con lo cual tendréis una rutina que usa otra rutina. Bien tenéis un bonus tipología que lo podéis conseguir si hacéis que hayan varios tipos de barriles distribuidos siguiendo un patrón. Y en la tercera actividad como ya hemos dicho antes lo que vamos a hacer es utilizar la tecla espacio no para iniciar el movimiento sino para frenar. Como veis aquí se frena la vagoneta en distintas posiciones. Si no tocamos el espacio la vagoneta llega hasta la posición final ella sola y se para y en las demás si pulsamos espacio se detiene y lo que va a ocurrir es que al principio tiene que haber un pequeño retardo es decir que nosotros lo que vamos a colocar al principio es algo que haga que se espere y que cuando pase ese tiempo de espera entonces empiece a moverse sola y si pulsamos en esos momentos cuando sea espacio en ese momento la vagoneta se detendrá donde esté. Tenéis un bonus que también tiene cierta complicación y es muy interesante es el bonus buena frenada 2. Ya hicimos el bonus buena frenada que consistía en que la vagoneta no se frenaba de modo inmediato sino que iba deteniéndose poco a poco. Aquí podéis hacer el buena frenada 2 que es que cuando pulsemos espacio la vagoneta no se detenga en ese instante sino que comience a frenar poco a poco y lo que ocurra es que frene en 4 o 5 posiciones más adelante lo que vosotros decidáis pero con una frenada más o menos suave. Tiene su complicación sobre todo el añadido de este bonus buena frenada para cuando hagáis la actividad 4 pero es muy muy interesante porque os requerirá darle vueltas y mejorar vuestras habilidades. Bien vamos con el final de este reto la cuarta actividad en la cual vamos a diseñar una explosión. Aquí tenéis tres fotogramas de una explosión de 8x8 píxeles y esa explosión de 8x8 píxeles sucederá en caso de que no frenemos la vagoneta. Si la vagoneta comienza su movimiento y llega hasta el final como veis aquí sin que la hayamos frenado en el momento en que se termine el movimiento haremos que choque y explote de modo que así simularemos que no la hemos frenado y que ha chocado contra el barril. Mientras que si en cualquier momento pulsamos el espacio se seguirá deteniendo como hasta ahora. Tenéis dos bonus muy interesantes también como los anteriores. El primero es más fácil el bonus en cadena que consiste en que no haya una única explosión sino que exploten todos los barriles uno detrás de otro y tenéis el bonus dificultad plus que al igual que los anteriores que os hemos puesto este bonus es complicado de realizar pero muy muy interesante de cara que mejoréis vuestras habilidades de programación. El bonus dificultad plus funciona de la siguiente manera. La velocidad con la que se va a mover la vagoneta la tenéis que hacer variable y lo que tenéis que conseguir es que cada vez que consigamos detener la vagoneta justo delante del barril lo que hagáis es que esa velocidad aumente. La forma de aumentar la velocidad es muy sencilla si habéis hecho los bonus anteriores es simplemente reducir el tiempo de retardo entre fotogramas que se mueva menos. Si ese tiempo de retardo lo tenéis en una variable y lo que hacéis es reducirlo la vagoneta se moverá más rápido y así podéis hacer que el juego tenga mayor dificultad cada vez que conseguís pasaros una pantalla o lo que es lo mismo situar la vagoneta justo delante del barril sin explotar. Para todo esto sólo queda una pequeña breve explicación que necesitáis y que podéis completar como ya sabéis con los vídeos de teoría. El tema de las rutinas que llaman a otras rutinas o lo que se llama rutinas anidadas. Como ya sabéis la instrucción call la podéis utilizar para llamar a una rutina, saltar a otra posición y que luego cuando haya una instrucción red el código vuelva justo debajo de vuestro call continuando como si nada hubiera sucedido. Bien pues esto que ya sabéis imaginaos una rutina con una etiqueta a la que hemos llamado dibujar muchas cosas llamamos efectivamente lo que sucede con call es que se almacena como ya sabéis esta dirección de retorno y hay un salto un jr a esta posición de aquí. De modo que esto empieza a ejecutarse y llegamos a otro call. Este otro call hace lo mismo. Almacena la dirección de retorno esta de aquí. Tenemos dos almacenadas. Cuando veáis la teoría entenderéis que la forma de almacenamiento permite que esto funcione como va a funcionar ahora como os voy a explicar. Se almacena la segunda dirección de retorno, se produce el salto y entonces vamos a parar a la etiqueta dibujar cosa que es esta de aquí. Así que de aquí nos venimos aquí. Y como veis hemos saltado aquí, aquí y aquí. Y ahora cuando todo esto se ejecuta, que esto no es más que una rutina de dibujado, se llega a este red y este red recoge la última de las direcciones que hemos almacenado. Con lo cual este red vuelve de aquí, aquí. Haciendo efectivo el hecho de que de una rutina hemos llamado a otra, esa ha llamado a otra y la última vuelve a la anterior, no a la primera, que es lo lógico. Con esta vuelta a la anterior lo que sucede exactamente es que el código vuelve aquí, como ya sabemos, y continúa ejecutando. Y entonces aparece otro call, como veis aquí, que va a repetir la operación que hemos hecho antes. Almacenará esta dirección de retorno y saltará en esta ocasión a dibujar otra cosa, a esta etiqueta de aquí. Esto es otra rutina de dibujado que se ejecutará entera hasta llegar al red y el red, igual que antes, obtiene la dirección del último que ha llamado, es decir, esta de aquí. Y por tanto vuelve aquí, que es lo que esperamos. Una vez sucede esto, volvemos aquí y por tanto lo que hemos hecho es, estábamos ejecutando esto. Y estos dos call son básicamente como si hubiéramos puesto aquí directamente el código de dibujar otra cosa y aquí, perdón, aquí el código de dibujar cosa y aquí el de dibujar otra cosa. El código continúa por aquí, llegamos al red y ahora sí la primera dirección que habíamos almacenado, que es esta, es la que se recupera y el red salta aquí. Y en este último salto es cuando ya se continúa la ejecución por aquí. De modo que con este simple call hemos llamado a un montón de cosas que estaban encadenadas o lo que es lo mismo, anidadas, porque están unas dentro de otras. Por tanto, lo que podéis deducir de aquí es que la instrucción call nos permite llamar a otra rutina, que es lo que significa call llamar, saltar, ejecutar la otra rutina y volver aunque estemos ya dentro de una rutina. Y podemos hacerlo muchas veces, de modo que podemos reutilizar todo el código que escribamos, no solo en nuestro programa principal, sino en cualquier parte de nuestro código. Y eso nos permitirá hacer cosas constructivas con rutinas sencillas, las iremos agrupando para hacer rutinas más complejas que luego después con un solo call nos harán muchas cosas. Ahora que ya sabéis cómo funciona esto, ánimo con este reto que por fin vais a ver funcionar vuestro primer minijuego.